Difícil, una palabra muy común y que según la Real Academia quiere decir que presenta obstáculos, es decir, que no es fácil. La aprendí siendo un niño cuando mis compañeros corrían más que yo que estaba gordito. La escuché en el colegio cada vez que llegaba un nuevo curso. La percibí cuando me gustaba una chica y tenía que convencerla de que yo también le gustaba a ella. Y me la recuerdan cada vez que digo que voy a cambiar el mundo. Al escuchar difícil puede haber dos reacciones, debilidad o motivación. Cuando se produce la primera es porque el cuerpo se asusta del seguro sacrificio. Pero si ocurre la segunda es porque ese adjetivo esconde probabilidad. Por lo que la esperanza crece y la ilusión se dispara. Sintiendo de esta manera como la palabra cobra el sentido que de verdad tiene. Al entender que difícil significa posible. Valentía, sacrificio, responsabilidad, humildad, generosidad, tolerancia, solidaridad, cercanía, compañerismo, optimismo, enradez, creatividad, amor, humor, lealtad, sinceridad, igualdad, respeto, gratitud, ilusión, constancia, autosuperación y entrega. Los valores caracterizan a cada ser humano dotándole del poder necesario para cumplir cualquier reto. Por muy difícil que sea. La música es uno de los más potentes y universales vehículos de expresión y comunicación. Que además tiene la capacidad, entre otras cosas, de... Dos puntos. Estimular el cerebro, favorecer el aprendizaje y la inteligencia, prevenir enfermedades, reducir el dolor, disminuir el estrés y la ansiedad, mejorar el sueño, aumentar la fuerza y la energía, mejorar el estado de ánimo, potenciar emociones y sentimientos, y en definitiva, hacer crecer la felicidad. Decidí unir valores con música y hacer un disco convirtiendo 23 de ellos en 23 canciones, en español y en inglés. Y dedicarme por completo a difundir estos mensajes, para transmitir a quien los escuchara que es capaz de cualquier cosa, que eres capaz de cualquier cosa. Por lo que cogí mi guitarra y mi voz y me puse manos a la obra, a desarrollar lo que se había convertido en mi nuevo trabajo. Impulso mágico que nos hace más fuertes, más rápidos y que volemos más alto. Herencia de sabiduría que reciben los nuevos genios de los anteriores. Situación en la que nadie hace daño a nadie, y mucho menos aposta. Incremento de la habilidad de sentirse genial o de maravilla. El reflejo de nuestro espejo interior. Seguridad infranqueable. Todos, juntos, no solo entretenimiento. Para empresas, centros educativos, en eventos y equipos deportivos. En hospitales, centros de acogida, de reinserción, residencias de mayores, salas de conciertos, bares o cafés. Reuniones, cursos, conferencias o terapias, centros culturales y sociales. En la calle, en el metro o donde se te ocurra, en un festi. En la radio, en la tele o en un parque. En un mundo lleno de personas, de canciones y valores.